¡Otra! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Balada triste de trompeta! ¡Por un pasado que murió! ¡Y me cayó! ¡Y me cayó! ¡Como oscilo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Con tanto llanto de trompeta, mi corazón desesperado, en el baile orando, recordando mi pasado. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!